Oración de protección. Padre, por favor protégeme de aquellos que me quieren hacer mal. Por favor líbrame de todos los lobos que se acercan vestidos de ovejas, del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de afecto. Amado Dios, Señor de justicia y bondad, hoy me acerco hasta Ti para poner mi vida, mi camino y también mi destino en Tus manos. Es hermoso poder avanzar cada día con la seguridad y la certeza que sólo da Tu entrañable compañía. Padre, sólo Tú sabes cuánto me esfuerzo por dar cada día lo mejor de mí y poder alcanzar mis metas, pues sé que todo gran logro se alcanza a través de grandes voluntades. Gracias a la fe que Tú me has dado y el trabajo que he desempeñado, he conseguido hermosas bendiciones, pero lamentablemente hay personas con corazones oscuros, llenos de envidia y de rencor injustificado, que me quieren ver caer. Padre, Padre Celestial, hoy me acerco hasta Ti para pedirte que me mantengas a salvo de todo peligro, de los caminos sin salida, del enemigo malvado y de todos aquellos que quieren hacerme mal. Padre, te pido que me acompañes en cada día de mi vida y que vayas convirtiendo las palabras de maldición en bendición a mi favor. Y aunque el enemigo haga cualquier cosa, permíteme seguir adelante con la paz y la confianza que solo se encuentra bajo Tu manto y permite que todas mis cosas salgan siempre bajo Tu voluntad. Por mi parte, yo viviré feliz y confiado sembrando la semilla, cuidándola con amor y así en Tu nombre poder recoger muy pronto mi abundante y merecida cosecha. Porque cuando Tú me bendices no habrá maldición que pueda alcanzarme. Amado Padre, te pido que Tu amor e infinita bondad sea siempre conmigo, con mi familia y con aquellas personas justas y de noble corazón. Y permite siempre que gracias a Tu divina intervención el mundo se colme de justicia, dicha, bienestar y bendición. En el nombre precioso de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Y Amén. 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 Amé. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.